Quizá piensas que tu teléfono Android tiene una pantalla grande y podrías aprovechar ese espacio usando dos aplicaciones al mismo tiempo, pero no sabes cómo se hace. Así que te voy a explicar cómo activar el modo de pantalla dividida en Android. Yo soy Lutkiwi, hago contenido sobre tecnología y si mis videos te ayudan puedes apoyarme dando clic al me gusta. Entonces aquí estoy usando un Motorola G8 con sistema Android 11 y recuerda que si el tuyo es un teléfono diferente como Samsung, Xiaomi o alguna otra marca, estas instrucciones pueden cambiar un poco. El primer paso es entrar a una de nuestras aplicaciones y después de eso tienes que abrir la sección de aplicaciones recientes. Si tu teléfono usa un sistema de gestos tienes que deslizar desde la parte de abajo y si tiene activada la navegación con botones da clic al botón de cuadro. Ahora fíjate en el logotipo de la parte superior y después de tocarlo aparecerá un menú donde elegimos dividir pantalla y luego en la parte de abajo nos aparece esta sección donde tenemos que elegir nuestra segunda aplicación. También podemos ir a todos nuestros programas y seleccionarla directamente desde ahí. Después de esto ya tienes dos aplicaciones al mismo tiempo en tu pantalla y puedes usarlas tanto en modo vertical como en horizontal. Para salir de la pantalla dividida puedes deslizar hacia abajo para quedarte con la aplicación que está arriba o deslizar hacia arriba para quedarte con la aplicación que está abajo. Y bueno eso es todo por este vídeo, puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.